Buenas tardes, señor presidente. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el tema que acaba de mencionar del uso de la partida de gastos reservados. Una de sus principales promesas en campaña fue desaparecer la partida de gastos reservados, que, como usted mismo acaba de mencionar, otros gobiernos han utilizado para cualquier cosa que ha terminado en corrupción. Sin embargo, por información oficial de la presidencia sabemos ya que en los primeros tres meses de su gobierno ya se usaron al menos tres millones de dólares de la partida de gastos reservados. Quisiéramos saber si, en aras de la transparencia, entonces usted nos puede decir en qué se han usado esos casi tres millones de dólares de la partida que usted prometió que ya no iba a existir y que ya se usó. Y la segunda pregunta es, ayer en Factum publicamos una investigación en la que demostramos con papeles, de hecho firmados por su persona, que usted recibió préstamos personales de una empresa llamada Inverbal por 1.9 millones de dólares. Esa empresa está siendo investigada actualmente por lavado de dinero, porque ha sido financiada con dinero de Alba Petróleos, que también está siendo investigada por lavado. Quisiera saber varias cosas. Esa empresa, la misma que le dio los préstamos personales a usted, estaba haciendo un proyecto en Nuevo Cuscatlán, en 2013, cuando usted era alcalde. Una de las personas, de los funcionarios de esa empresa, dijo a Factum que de hecho los préstamos se los había dado para evitar pagar impuestos a su alcaldía. Quisiera saber si le parece ético y le parece correcto que como alcalde recibir préstamos de una empresa que estaba haciendo un proyecto de construcción en el municipio del cual usted era alcalde, y si le parece también ético y propio de un presidente de la República haber guardado silencio cuando se supo que esa empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero y usted no dijo nada. Y quisiéramos saber también cuál fue el origen de ese préstamo, por qué se dio ese préstamo, que también sirvió para alimentar empresas vinculadas a su persona y a usted personalmente. ¿A qué se debió ese préstamo y cuál fue el fin de ese dinero? Y si puedo agregar una más. ¿Teniste ayer un discurso? Ya tenía bastante tiempo de no dejarnos entrar a sus conferencias, entonces por eso tenía varias preguntas. Y justamente a eso voy. ¿A qué se debió el bloqueo a Factum y a El Faro, que usted no nos dejaba entrar a sus conferencias de prensa? Usted dijo que teníamos un mal comportamiento. Quisiera saber cuándo fue ese mal comportamiento, si nos puede explicar. ¿Y a qué se debió ahora su cambio de actitud y a dejarnos entrar a preguntar? Bueno, bien, los gastos reservados de la presidencia, nosotros, fue una promesa de campaña, de eliminarlos, y de hecho lo vamos a eliminar. Yo te recuerdo, no sé si, lo importante del periodismo es que si van a investigar algo, lo investiguen bien. El presupuesto 2019 no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el gobierno anterior. Nosotros simplemente venimos a administrar los últimos meses del presupuesto 2019. Nuestro presupuesto va a ser presentado el 30 de septiembre, ese va a ser nuestro primer presupuesto. Este no es nuestro presupuesto. Nosotros estamos ejecutando el presupuesto anterior. En nuestro presupuesto, en nuestro primer presupuesto, vamos a cumplir la promesa que hicimos de eliminar la partida de gastos reservados. Si nosotros lleváramos el 30 de septiembre un presupuesto con partida de gastos reservados, yo entendería la pregunta. Pero que me pregunten que por qué hay una partida de gastos reservados en el presupuesto 2019, es un poco absurdo, tomando en cuenta que es un presupuesto aprobado hace, en diciembre del año pasado, cuando yo apenas era candidato presidencial. Número uno. Número dos, tú me preguntas en qué se ocupa, en qué se ocuparon los 3 millones de dólares. Bien, yo creo que lo explico un poco, un poquito de análisis, un poquito de silogismo lógico te hubiera ayudado, pero si querés te lo hago. Por ejemplo, si tú tenés una partida de 30 millones de dólares, que es lo que se asignó para gastos reservados en el año 2019 por el gobierno anterior, evidentemente el gasto mensual de esa partida para poderla ejecutar al 100% sería de, arriba de, para 30 por 12, sería 2.5 millones de dólares mensuales. Es decir, para ejecutar los 30 millones de dólares, habría que ejecutar 2.5 millones de dólares mensuales para terminar los 30 millones de dólares del año. Tanto, de hecho el FMLN sí fue muy cuidadoso en ejecutar sus 2.5 millones de dólares mensuales. Como nosotros no vamos a usar gastos reservados, entonces ocupamos únicamente el dinero que se utiliza para la OIE. Por eso es que en lugar de ocupar 2.5 millones mensuales, que serían 7.5 millones en tres meses, solo hemos ocupado 3 millones porque únicamente hemos ocupado la partida de los gastos de la OIE y no hemos ocupado la partida que se ha ocupado para relojes, perfumes, ropa, trajes de 5 mil dólares, collares de 50 mil dólares, etcétera, sino que únicamente estamos ocupando la parte de la OIE. Por eso es que el monto es sustancialmente menor y lo que hemos gastado nosotros en tres meses equivale a un mes de los últimos meses del gobierno anterior. Y, ojo, la partida de gastos reservados en el tiempo de Mauricio Funes era de 70 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 5.8 millones de dólares mensuales. Es decir, que nosotros en tres meses hemos ocupado la mitad de lo que ocupaba Mauricio Funes en un mes. ¿Por qué? Porque solo estamos ocupando la parte que vamos, que de la OIE. ¿Cómo vamos a eliminar la partida, esa partida? La vamos a eliminar en nuestro primer presupuesto que se va a presentar el 30 de septiembre, que ya no va a llevar esa partida y únicamente va a llevar los gastos desglosados de la OIE y auditados de la OIE. Esa es tu primera pregunta, hiciste cuatro. La segunda, el tema de… Sí, presidente, pero usted dijo que la OIE tiene su propio presupuesto, aparte de la partida de las reservadas, lo acabo de decir. Es decir, son partidas diferentes, según lo que usted dijo. No, no dije eso. Por eso digo que hay que investigar bien para no venir a decir tonteras. Mira, la partida de gastos reservados incluye los gastos de la OIE en su totalidad. Y además, como solo el gasto reservado, si deja abierto la palabra gasto reservado, los presidentes la han ocupado, como todos sabemos, para un montón de cosas que ya les dije, no lo voy a repetir por tercera o cuarta vez. Entonces, ahora únicamente vamos a dejar la partida de la OIE. La OIE no tiene otro presupuesto. El presupuesto de la OIE sale de la partida de gastos reservados. Y ahora únicamente, en nuestro presupuesto, solo estamos gastándolo de la OIE y en el presupuesto que nosotros pongamos únicamente irá a la partida de la OIE. Ya no van a ir la partida de gastos reservados, solo irá a la partida de la OIE que antes salía de la partida de gastos reservados. ¿Se entiende? Ok, bien. La segunda pregunta que hiciste, que hiciste cuatro, fue sobre el reportaje que ustedes sacaron hoy, ayer. Pues, de nuevo, yo no entiendo cuál es el reportaje porque es un refrito de un reportaje que el Faro sacó en enero. Hoy me mandaron el reportaje por WhatsApp y yo lo vi y dije, ¿y esto? ¿Pero por qué me mandas esto? Si esto es de la campaña. Y me dijeron, no, no, es de hoy. Y yo le dije, no, es de la campaña. Esto lo sacaron un mes antes de las elecciones. No, no, léelo y lo leo. Sí, esto es lo de la campaña. Y me dijeron, no, no, esto salió hoy. Y ve la fecha. Y veo la fecha, sí, era de ayer. Pero eso salió, esto lo publicó. Textualmente, todo lo que dice es casi que como cuando alguien viene y agarra un trabajo del colegio de un amigo y solo le cambia unas palabras para ponerle, poner que es mío. Es exactamente el reportaje del Faro, de enero. Y yo ya di explicación de eso. La voy a volver a dar solo para que no digan de que no la quiero dar. Pero, ojo, no vayan a hacer otro refrito y lo vuelvan a publicar en octubre y me van a volver a preguntar sobre lo que ya expliqué en enero y lo voy a explicar ahora porque en octubre ya no lo explico. En el año 2012 yo fundé un canal de televisión. Se llama, funciona todavía, eso es lo que ya no es mío. Se llama TVX. Y funcionó muy bien, ampliamente, todo el mundo lo conoce, porque incluso lo anunciamos, no fue algo secreto. Pero luego yo vi que el canal no era compatible con mis aspiraciones políticas porque los demás medios de comunicación podían sentir que yo era también la competencia. Entonces yo dije, mejor voy a vender el canal porque así no soy competencia. No quiero tener un medio de comunicación y que los medios de comunicación me vean como competencia. Entonces lo vendimos a una empresa. Esa empresa ahora está siendo investigada y resulta que recibió dinero de Alba Petróleos. Pero siendo sinceros, ¿qué empresa no recibe dinero de Alba Petróleos? Mi contrincante en las elecciones anteriores, Carlos Callea, su empresa era la distribuida exclusiva de Alba Alimentos. Es decir, si ustedes recuerdan en esos tiempos, Alba Petróleos ingresó al mercado salveño miles de millones de dólares. Y invertían en todas las empresas, compraron la Rosera San Francisco, pusieron una aerolínea, compraron centenares de empresas. Y incluso, yo recuerdo que yo estaba con el FMLN en ese tiempo y yo les dije, pero ¿por qué le dan exclusividad a Super Selectos? Y me dijeron, bueno, porque si van a perder toda la venta en el mercado, se han despensado en Juan, en el Hiper Paisa, ahora Walmart. Y me decían, no, es que hicimos un acuerdo con ellos para distribuir. Es decir, no era mala palabra hacer negocios con Alba Petróleos en ese tiempo. Y ojo, yo no hice negocio con Alba Petróleos. Yo hice negocio con una empresa que hizo negocio con Alba Petróleos. Entonces, el refrito, el refrito, o sea, ya no lo saqué en octubre, pues si se saqué en octubre ya no les contesto, porque ya lo dije. Nosotros pusimos un canal, lo vendimos, lo compré una empresa que tenía negocio con Alba Petróleos, como un montón de empresas en el país. No hay nada más que eso. Luego, si ellos invirtieron en Nuevo Cuscatlán, pues, hombre, qué bueno, ¿verdad? Y ojalá sigan invirtiendo, bueno, ya no ellos, pero ojalá sigan empresarios y invirtieron en Nuevo Cuscatlán. Si hay alguna no pago de impuestos o algo, como dicen ustedes, que alguien les dijo, y no dicen quién fue, pues bueno, que hagan una investigación. Es decir, o ustedes mismos pongan un aviso en la fiscalía, sería fraude, sería un caso de corrupción, no ha pasado. Así que, es más, si ustedes ven la recaudación de impuestos en Nuevo Cuscatlán se disparó. Nosotros recaudamos 10 veces más impuestos de lo que ha recaudado nuestro antecesor. Sería bueno hacer una investigación periodística sobre lo que ha recaudado nuestro antecesor. La otra pregunta que hiciste fue, fue para la otra. Ah, sí, 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 porque creo que sí, por eso. Lo que sucede es que la última vez que tuvimos, yo he hecho 26 conferencias de prensa, 26 con esta. El presidente anterior, en todo su mandato hizo 15, he hecho 26. Y como ven, vienen todos los medios. Y entran medios nacionales, internacionales, de derecha, de izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante. Vienen medios de televisión, vienen periódicos, vienen medios digitales, como ustedes. Y nunca se les ha negado a la entrada. Hemos hecho eventos en Casa Presidencial, en otros órdenes de Casa Presidencial, en el interior del país, en otros lugares, en foros, con invitados internacionales, ha venido prensa internacional, etcétera. Y siempre, en todos los eventos, se le da preguntas a diferentes medios. Pero obviamente vienen 60 y no se le puede dar 60 preguntas. Entonces, se cogen 2, 3, 4 preguntas, al igual que hoy, aunque tú te agarraste 4. Y la última, donde no había problema de ingreso, pues un periodista se puso a hacer un escándalo porque no le habían dado preguntas. Y se puso a gritar y se puso a no comportarse como se están comportando todos ahorita. Entonces, la gente de prensa dio instrucción de que no dejaran entrar hasta que los miembros de estos medios, o que enviaran a otra persona, o que se comprometieran a mantener el tono de voz a este nivel, pues, a que no sea más alto. No, 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 no estamos en el estadio. Y eso fue todo. Y luego yo dije, bueno, más, es decir, dejemos los que entren y veamos si se pueden comportar. Y pues, hoy entraron, se comportaron, los felicito. Hicieron sus preguntas, se las contesté. Y bueno, qué bueno, ¿no? Que en El Salvador hay libertad de prensa y libertad de expresión. Gracias.